Colombia es un país que va a dos pasos aligantados en relación con el cultivo del cacao, el ingrediente principal para la valoración de un buen chocolate. La diversidad de nuestras regiones, pobreza del cultivo y la cosecha de este gran tipo de plantas. Nuestra apuesta en la segunda versión, y estamos en uno de los que vamos a lograr, es llegar a los más de 18.000 visitantes. Y eso es así por la satisfacción positiva que tuvieron tanto los expositores como los visitantes en esa misma posición. Pero esa es una satisfacción que no será posilista, sino que será precisamente por estar vinculada por un sector absolutamente estratégico para nuestro país. Y cuando yo hablo de un sector estratégico, tengo que señalarlo en distintas dimensión. Una primera dimensión, sin lugar a dudas, la dimensión agroindustrial que tiene el catálogo hospitalario, es absolutamente evidente la importancia que tiene el catálogo. Por eso nosotros quisimos aquí mostrarles un poco el trabajo que hacen los catálogos. Es visibilizarlos un poco más. Es que les diría que a pesar de la adversidad con la que no solamente los productores de cacao, sino muchos productores antropecuarios de Colombia han trabajado, producen una gran delicia. Es el chocolate. El cacao por mucho tiempo, cuando uno pensaba en cacao en las horas más alejadas del país, seguramente las más abandonadas por el Estado, seguramente sin vías. Pero a pesar de eso, nada detuvo a estas 52.000 familias que cultivan cacao en 422 municipios en Colombia y en 30 departamentos. ¿Qué quieres? Hola a mí y a todos mis amigos de PAMA. Un abrazo grande. 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 Gracias por ver el video